Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión nos encontramos aquí en la ciudad de Long Beach, Nueva York. Estamos exactamente en la calle principal llamada Park Avenue. Como ven, ahí está el recorrido de los buses y estamos exactamente en frente del City Hall. Ese edificio que miran acá es el City Hall de acá de Long Beach y este es un parque también que está acá. El City Hall es la alcaldía, la alcaldía acá de esta ciudad. Acá están estacionados ahorita los buses. Esos son los buses que hacen el recorrido para otros pueblos o ciudades de acá. También los llevan al mall, estos buses. Estos buses son los buses normales que hacen en su transporte. Acá los vamos a acercar un poquito más. Aquí también va un bus, se lo muestro allí. Este va para el final de la ciudad, Baragüen's End. También va un bus escolar por acá. Es una calle bien transitada. Y ahorita les voy a mostrar las fuentes que están acá en el parque. Y estas fueron aperturadas este día, ya que han estado cerradas todo invierno. Y siempre las aperturan para el día festivo que va a ser este 31 de mayo, que es el Memorial Day. Es un día festivo aquí en los Estados Unidos. Y exactamente fueron abiertas este día. Y miren, están por acá. Acá les voy a enseñar un monumento que está acá. Y una zona para poder descansar. Son unos asientos muy bonitos. Acá se puede descansar. Vamos a caminar un poquito. Acá les voy a enseñar un Starboard que está acá. Un Starboard Coffee. Muy rico el café de acá de Starboard. Y vamos a caminar un poquito más para seguirles mostrando acá el parque. Acá, como les comentaba, uno puede aquí descansar, venir un rato y distraerse un momento acá. Es un lugar muy agradable porque hay mucha sombra y muchos árboles. Es un clima bien, bien agradable. Por ahí les estoy mostrando, ese es un edificio, un North Sea Home. Donde cuidan a las personas o adultos mayores. Vamos a seguir caminando un poquito más para mostrarles más de este parque que está fuera del City Hall. ¡Gracias! 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 que les decimos también allí mismo está la corte donde se vienen a pagar los tickets de parking esto ha sido todo por este vídeo les agradezco que estén por acá les invito a que se suscriban a mi canal que me dejen sus comentarios y me regalen un like y nos vemos hasta en el próximo vídeo cuídense bye no